Buenas, mi nombre es César Rojas, hoy estamos en el sector de Punta Pescueso. Hola, mi nombre es Elber Torres y vamos a conocer uno de los atractivos de la isla que es el Bosque de Cactus. ¡Vamos! Elber y César, oriundos de Isla Caballo, son los encargados de llevarnos a conocer el famoso Bosque de Cactus. Para llegar hasta el bosque hay que caminar cerca de dos kilómetros. Durante el recorrido, uno que otro cactus ya se deja ver entre la vegetación. Aquí hay diferentes aves, como el pecho amarillo que predomina en este lugar. También algo curioso, los cactus, los diferentes, casi todos tienen diferentes pollos, huequitos, donde las aves vienen en busca de agua. Las aves como los pecho amarillo, carpintero. También se puede observar diferentes tipos de árboles propios de la isla. Aquí también podemos encontrar lo que es el poroporo, que en época de verano echa esta flor amarilla, que es la comida de las iguanas aquí en la isla. Igualmente, quebracho, que es un árbol muy ario, que en verano bota todas sus hojas. Y es la mayoría de árboles que habitan aquí en esta zona de la isla. El lado de la isla es un poquito más ario, porque se encuentra lo que es cactus y estos árboles que son más secos. Para el otro lado de la isla ya hay árboles más frutales y lo que son árboles con más sombra y más grandes. Bueno, hemos llegado al famoso bosque de cactus en Isla Caballo. Este bosque es un tesoro para Elber, César y demás pobladores de Isla Caballo. Uno que quieren potenciar como destino turístico. Nosotros somos un grupo de muchachos y muchachas que hemos pensado en tratar de obtener otra fuente de ingreso aquí en la isla, porque la mayoría dependen de la pesca. El bosque de cactus es todo un espectáculo. Tanto así que desde este también se disfruta de hermosas vistas al golfo. Invitamos a la gente que venga, a los turistas de Costa Rica y de fuera de Costa Rica, que venga y disfrute de estos hermosos cactus que hay en Isla Caballo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!